Familiares de Diego Berti se pronuncian y emiten comunicado para todo el público. El actor falleció la madrugada del pasado 5 de agosto tras caer de un edificio en Miraflores. Sus restos fueron velados en privado por su familia. Tras la muerte del actor Diego Berti la madrugada del 5 de agosto, su familia había preferido el silencio para afrontar el difícil momento. Ahora, a través de la agencia que representó al actor, se pronunciaron con un comunicado dedicado al público. Al inicio de su carta, difundida en redes sociales, la familia del actor agradece a todas las personas que han recordado con cariño al actor. También agradecieron el respeto que han tenido en torno al difícil momento que atraviesan. En nombre de la familia de nuestro querido Diego Berti, extendemos las siguientes palabras de agradecimiento a toda la comunidad. La familia y seres queridos de Diego, queremos alcanzar el más profundo. agradecimiento a todas las personas que han manifestado, en especial estos últimos días, su cariño, admiración hacia él y su trayectoria profesional. Así como el respeto que han tenido por el hondo pesar que sentimos por su partida. Gracias por su amor, cariño, admiración y respeto a nuestro Diego querido. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.